La energía del universo se está concentrando en este espacio a través del sonido. Los géneros musicales se han degenerado para transformarse en emociones que vibran en cada ser humano. Hemos creado la fusión perfecta para vivir una experiencia que no puedes perderte. MV se presenta. Multiverso Festival Musical. Las dos estaciones de radio más importantes de la Ciudad de México. Exa FM y la Mejor FM estarán juntas por primera vez en el mismo lugar. Dos escenarios. Más de 15 artistas en escena. Sábado 8 de octubre. 4 de la tarde. Parque Bicentenario. Multiverso Festival Musical. No te imaginas lo que viene. Sé parte de nuestro universo. No te imaginas lo que viene. Te imaginas lo que viene. Gracias.